¿Qué es el hombre cobre? Y entonces estar hoy aquí en el homenaje y teniendo el legado que se va a quedar con su nombre, pues para mí es un honor. En el trayecto de la vida laboral nos decía nunca dejen de ver hacia el futuro, pero no nada más sueñen. Hay que actuar, hay que ejecutar y no hay que descansar en buscar y lograr el objetivo. Y entonces es una de las enseñanzas más importantes que he tenido. Hay que vernos dentro de cinco años, hay que marcarnos nuestro objetivo, pero hay que estar detrás de él, planeándolo y ejecutándolo. Es una de las grandes enseñanzas que he tenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!